Pues precisamente en este mismo lugar han pisado grandes luminarias, este mismo piso que hoy trapearon muy bien. Hoy está nada menos y nada más que la segunda banda que va a abrir y es Inspector. Señores, todo listo, todo listo para esta educada. Empecemos, por supuesto, señorón, ¿cómo estás Jesús? Bien. ¿Ya listo, nervioso? Algo, algo, pero vamos para adelante. ¿Cómo nace el Inspector o cuándo nace Inspector? Hace tres años, allá, pues en el subterráneo, de hecho yo creo que todavía no salimos de ahí. Aquí mismo la primera tocada fue allá en el ETEC, junto con Disolución Social, Cabrito Vudú, Cabezas Podridas. Y ahorita, después de tres años, estamos aquí con el Gran Silencio y Cabrito Vudú. Fue el 11 de noviembre, ¿no? El 11 de noviembre fue oficial. Oficial. ¿Han sido siempre los mismos integrantes o ha habido varios? No, ha habido muchos, muchos cambios, este, muchas bajas, este, yo creo que, bueno, para que, este, bastantes, no, el, bastantes, ahorita lo, lo que es la, la alineación actual ya tenemos un año ya juntos. Muy bien. Dice que tocando la, la trompeta. Hola, ¿cómo están? ¿Desde cuándo saliste de Mercurio para entrar al Inspector? No, yo no he estado ahí, pero ya ves, esto es que, me gusta tirar carro. Güey, ¿qué te, qué te late más de, de tocar con Inspector? Pues, más de que tienes mucha libertad, de que tienes alguna idea y pues, la aportas y, y pues te, o sea, funciona, se... Seguro. ¿Y tú eres el nuevo, no? ¿Eres el último en entrar? El penúltimo. Sí, de hecho, el penúltimo. Estábamos, conocí a Jimmy y tocábamos en un orquesto, Lolo. Y pues ya de que ocupaban saxonar y todo eso y pues ya le, le hablé. Muy bien. Tuve un draft ahí, ¿cómo estás, señor? Bien, bien. ¿Tú qué tocas, Lolo? El bajo. Lolo, lo dice que toca el bajo. Este, ¿cómo ves esta tocada, Lolo? Bueno, pues, es del, para mí, o sea, es un, es un evento muy importante, o sea, para nosotros, ¿no? O sea, es la primera vez que tocamos aquí en, en el, en el auditorio y pues, es una tocada grande, ¿no? Muy, muy grande. Muy grande. ¿Y por qué ska, Jesús? Fíjate que al principio había varios ritmos, sí. Este, cuando empiezas a una banda dices hardcore, punk, ska, rockabilly, surf, tweed, no sé, este, y la combinación de los elementos se fue inclinando, inclinando, inclinando. Vimos que, pues, el ritmo, bueno, para mí, que más me gusta, además, gente, compañeros aquí, queremos ser lo mismo y nos decidimos, ¿no? Vámonos sobre este, sobre este camino. Ahora, ha sido un trabajo muy difícil ser reconocido ya como una de las mejores bandas de ska del país a, a lo largo que han estado haciendo con Lugo, el proyecto del cómic, todas las tocadas que han hecho. ¿A qué debes el éxito, sobre todo, de que su primer demo se agota totalmente en México, Instituto Federal? Una suerte, ¿no? Y dos, este, yo creo que a través del trabajo, porque no, siento que no es un, un trabajo vacío lo que hemos, lo que hemos hecho es dedicación y trabajo y se va a ver reflejado en este nuevo CD, que, pues, ya va a salir la, la próxima semana aquí en Monterrey. Muy bien, ya está por salir el inspector. De este lado. ¿Qué onda? Homero. ¿Tocando él? Teclado. ¿Qué dice? Pues, todas las veces me preguntas y no te lo aprendes. No, yo sí, pero, acuérdate que siempre tienes que presentar ante la gente. Tú debiste haberme presentado. Sí, cierto, perdón, perdón. Y ahora vamos con el tecleísta Homero, recién salido de la tutelar de menores, este, para esta tocada. Pues me dieron chance, mañana tengo que regresar. Pero vale la pena, ¿no? Pues esperemos que sí. Hay que liberar la tensión, papá, de este toquín. Vamos a, vamos a ir a música, ahorita regresamos. Vamos a ver, precisamente, a Inspector en Acción. Y ahorita regresamos, esto es Rock Region, desvelamos. 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 ¡Suscríbete! 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 Hay que chambear, andaba tocando, toco en un bar y pues hay que echarle ganas por donde se pueda ¿Cómo te sientes con el inspector? Muy bien, claro que sí Muy bien, pues échale ganas Iván y de este lado vocal estrella, Big Javi, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contento de ser aquí en el fundidor ¿Estás nervioso? Estoy muy nervioso porque se ve que va a estar muy bien el concierto y ya ver qué pasa Ah, les va a ir muy bien, ¿por qué el nombre de inspector? ¿A quién se le ocurrió brincando? El nombre viene de Chuy, pero te voy a explicar cómo está la onda Normalmente la gente que escucha S.K.A. siempre está trajeada, trae sus tirantes, está bien vestida Y como que la vestimenta del inspector, de un inspector, ¿cómo te lo imaginas? Con su gabardina, su corbate, todo, más o menos por ahí va la cosa ¿Qué tal ya el nuevo disco que ya está por salir? Pues ya no surge que salga y esperemos que le guste mucho la gente a usted, a mí me gusta mucho cómo salió Vas a ver que sí, yo creo que fue Hombre Araña la primera canción que se dio a conocer Y pegó muy fuerte, ¿por qué es una canción de un personaje, de un cómic? Pues, la gente lo conoce, aparte los gustos de nosotros, los cómics, como que va en el movimiento El cómic y la música y todo eso Muy bien, les deseamos mucha suerte Y más este, güero, mucha suerte, canijua Sí, gracias, la suerte en esta tocada Este, antes que nada quiero recordarles, el esfuerzo de una banda de juntarse todos Y todos ensayar, pues es difícil y más cuando son Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Sí, las ideas a veces hay que hacer que compaginen ¿Hay conflictos entre ustedes? No No sonaste muy sincero, güey No, como todos, es que sí somos bastantes y para entendernos a veces es difícil Pero mira, si ya llevan tres años juntos, por algo será Mucha suerte, Inspector está en la casa, ahorita vamos al segundo musical de ellos Y por supuesto tendremos entrevista con Cabrito Y claro, con el gran silencio que se unen tres bandas regias para estar aquí en Fundidora Suerte, Inspector Suerte